¿Qué tal? Amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy, veremos el significado del nombre Jaime. Es un nombre que proviene de la Biblia y tiene origen hebreo. Es derivado del nombre Jacob que en latín viene siendo el de Jacobes. A medida que la sociedad ha ido evolucionando, el nombre se fue transformando a Jaime o Jacme. ¿Cuál es el significado de Jaime? Como se mencionó anteriormente, Jaime deriva del Jacob, en otras palabras, es un nombre que indirectamente proviene de la Biblia. Es decir, está consagrado como un nombre bíblico, el cual tiene por significado, aquel que sigue a Dios o aquel que Dios recompensará. Resulta un poco obvio que tenía algo relacionado con religión. Claro está, que al ser un nombre bíblico se debe a algo relacionado con Dios, por lo que su significado no es muy sorprendente. Aunque a su vez esto se debe a que Jacob, quien es el que reluce en la Biblia, era un fiel creyente de Dios y siempre trataba de seguir al pie de la letra todo aquello que se creía y establecía. Gracias a las acciones que él realizaba se establece que Dios lo recompensaba fácilmente, de ahí se deriva su significado. Características personales del nombre Jaime Todo aquel hombre que lleve por nombre Jaime posee una facultad analítica impresionante. Son capaces de analizar cualquier tipo de situación o circunstancia de una manera eficiente y rápida, a su vez, encuentran muy fácil la solución a algún problema. Como personalidad tienen una característica de ser afectuosas, alegres, extrovertidas y son personas que pueden comunicarse de manera muy fácil. Les fascina el poder hablar sobre cualquier tema. En cuanto al estudio, su rama fuerte, la materia en la que siempre podrán sobresalir es la matemática y física. Tienen una capacidad sorprendente para comprender cualquier tipo de ejercicio de estas materias. Son amantes de la libertad, adoran ser libres, arriesgarse. Lo más importante de esto es que siempre con cada actividad que realice está dispuesto a sacar provecho de ella y aprender así sea una mínima cosa. En cuanto al tema del amor son personas que pueden ganar como pueden perder con gran facilidad. No es un área en el que sobresalga de una manera singular. Sin embargo, son personas con una idea bastante clara sobre lo que quieren en el área sentimental y no les gusta jugar con los sentimientos de otras personas, ya que es un tema muy importante para ellos. Toda persona que tenga algún tipo de relación o conozca a algún Jaime puede considerarlo como alguien de mente cerrada, y no se equivoca. La mayoría de las veces esta clase de característica es la que ocasiona sus problemas en una relación amorosa. En relación con la familia, tampoco es un tema en el que sea muy bueno, ya que no es capaz de decir las cosas que le moleste, en otras palabras. No es capaz de expresar libremente todo aquello que le moleste y esto por lo general le causa problemas. A su vez le encanta disfrutar los placeres de la vida, es su principal objetivo. Siempre se encuentra dispuesto a realizar cualquier tipo de cosa que él considera le traerá satisfacción en su vida. Onomástica o santoral de Jaime. Encontramos a San Jaime, obviamente, es un nombre que proviene de la Biblia, por lo que posee su santo y persona canonizada con este nombre, aunque no es uno de los nombres más frecuentes. Celebra su onomástica el 28 de noviembre. ¿Cómo se escribe Jaime en otros idiomas? Catalán, Jaumas. Gallego, Saime. Inglés, James. Francés, Jack. Italiano, Giacomo. Alemán, Jacob. Bien amigos, si el video fue de tu agrado, dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.